Cierro mis ojos y abro los de mi alma Para ver tu hermosura y contemplarte Cierro mis ojos y abro los de mi alma Para ver tu hermosura y contemplarte Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es sin final Es sin final Cuán grande eres Dios Cuán grande es tu amor Y tu fidelidad es sin final Es sin final Gracias Señor por este momento Gracias Señor por permitirnos conectarnos contigo Por permitirnos conectarnos en este espacio Ahí en su lugar yo le invito Para que en un instante Hable con él Le diga hola Señor Gracias por este espacio Gracias por este momento Gracias Señor Porque tú estás aquí Porque tú estás conmigo Porque tú estás a la distancia de una oración Amigos sean ustedes bienvenidos a este espacio Este es su espacio del rezo De la coronilla de la divina misericordia Hoy domingo 10 de diciembre Es un momento para alabar alabar al Señor Es un momento para bendecirlo Es un momento para venir delante de él En este décimo día de camino De preparación para la venida del niño Jesús Amigos El día de hoy Es importante recordar Que si nosotros no anunciamos Al Señor Jesús Que si nosotros no anunciamos El Evangelio Es que si nosotros callamos Las piedras gritarán Amigos Es importante Que cada cosa que tú y yo hagamos Que cada cosa que nosotros hagamos Comuniquen A Jesús Lo comuniquen a Él Comuniquen el Evangelio Que cada cosa que tú y yo hagamos Sea para dar gloria a Dios Recuerda No solamente se predica Con la palabra Es el ejemplo El que termina arrastrando Hay una frase muy bonita De una santa No sé si es Teresa de Calcuta Creería yo Que dice Que no puedo escuchar tus palabras Porque tus acciones Me gritan más fuerte Evangelicemos No nos quedemos callados Dice la palabra de Dios Que hay que allanar los caminos Del Señor Que una voz gritaba En el desierto Preparen los caminos Del Señor Está bien Vamos a prepararlos Con nuestra enseñanza Con nuestra predicación Claro que sí Pero si es necesario Utilicemos también Nuestras palabras Que quiere decir esto Con nuestras acciones Así que comencemos Este rezo De la coronilla En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo en Jesucristo Su Hijo Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta casita Yo quiero invitarte Para que presentemos A todos los evangelizadores Pero sobre todo A los misioneros Los que se encuentran En lugares recónditos Donde nadie más quiere ir Allí donde están ellos Llevando a cabo La gran comisión De ir a todos los pueblos A todas las naciones Y bautizarlos a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Predicando el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En esta tercera casita quiero invitarte para que presentemos al Señor A los evangelizadores que se encuentran en las redes sociales, en los nuevos medios de comunicación Inclusive también en los antiguos Para que no pierdan su fe, para que no se desvíen del camino Para que sean siempre inspirados por el Espíritu Santo Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En esta cuarta casita yo te quiero invitar Para que le presentemos a nuestro Señor Jesús A los evangelizadores Que lo hacen a través de la música, del arte, de la pintura Que lo hacen a través de cualquier expresión artística A ellos que se encuentran desanimados Aquellos que no saben por qué camino seguir Para que no pierdan su propósito Y su motivación Y aquellos que se encuentran Empezando con este camino De evangelización a través del arte Y a través de las nuevas tecnologías de comunicación A través de la animación A través de todo este contenido que pueden realizar Tan creativo Y que puede hacer tanto bien Señor Jesús Sigue inspirando estos carismas Te lo pedimos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta última casita de coronillas, yo quiero invitarte a ti que te encuentras al otro lado de la pantalla. A que le presentemos al Señor nuestra vida, nuestra voz, todo lo que somos como un evangelizador. Ya sea en potencia o ya sea que ya lo realices a través de tus acciones o inclusive a través de tus palabras. Si eres catequista, a lo que te dediques en el servicio al Señor. Yo quiero invitarte para que pongamos allí tu vida, tus preocupaciones, tus anhelos. Que ayudemos a llenar el camino del Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del costado del Señor Como fuente de misericordia para nosotros En ti confío Señor te damos gracias por este momento Te agradezco por todas las personas que se conectan Que de alguna manera nos ayudan a seguir orando A seguir rezando A seguir pidiendo por la iglesia, por el Papa Al seguir estando allí al pie del cañón Como unos guerreros de Dios Te agradezco por la vida de todos esos guerreros Que se encuentran allí al otro lado de la cámara Te quiero pedir especialmente por todas sus intenciones Y a ti mamita María Te pedimos intercedas por nosotros ante Jesús Para que así Jesús interceda por nosotros ante el Padre Por eso rezamos Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas Y nos proteges tanto como una verdadera madre Haz que nos bendigan El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amigos gracias por estar allí Por orar con nosotros Gracias por ser siempre tan fieles De este canal De la arquidiócesis de Manizales Gracias por su apoyo Para la causa de llevar la Navidad Aquellos ancianos Aquellos abuelos Que de alguna manera no han tenido tanta fortuna Pero gracias a ustedes lo podemos llevar a cabo Gracias Gracias por compartir también Sus oraciones Sus preocupaciones Y por esas oraciones por nosotros No se olviden que los queremos mucho Nos vemos el día de mañana Un abrazo Chao Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Lo puedo sentir Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin querer Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Que hasta lo puedo tocar Lo puedo sentir Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí que tal ¡Gracias por ver